Nuestro nuevo video es para aquellos que aman la magia y las aventuras. Si quieres dejar que los cuentos de hadas entren en tu vida, di ese hechizo mágico. ¡Lalilu! ¡Date prisa para la clase! ¡Es pociones y no podemos llegar tarde! De lo contrario, el profesor Snape nos hará quedarnos después de clase. ¿Quién dejó los viales sin etiquetas? Entonces, ¿cómo puedo distinguir el polvo lunar del cuerno de unicornio? Solo sé que no puedes saborear los agentes. Luna, ¿leíste el último artículo en El Profeta del Domingo? Dicen que hay una receta de poción multijugos. Y parece que tenemos todos los ingredientes. Podemos intentar hacerla nuestra. Harry, ese es el vial equivocado. ¿Quieres convertirnos en polvo? Hierve dos onzas de geranio con colmillos. Harry, mira. Parece que lo estamos haciendo bien. Podemos seguir con la garra de grifo en polvo y agregar un poco de raíz de mandrágora. Oh, hola chicos. ¿Qué están cocinando? Dejen que los ayude. Ron, ¿qué has hecho? Lo he hecho miles de veces. Lo arreglaré. Ron, ¿estás loco? Deja de mover tu varita justo enfrente de mi cara. ¿Sabes que puede que no termine bien? ¡Ups! No puedo creer lo que estoy viendo. Has convertido a Luna en un ratón. ¿Qué se supone que hagamos ahora? Parece que tendremos que ir al Callejón Diagón para encontrar una manera de hacer que Luna se vea como antes. Aparentemente nuestra amiga se preocupa más por el queso que por un hechizo inverso. El camino de un mago no comienza con pociones. Comienza con una invitación a la escuela de magia y hechicería. Solo tenemos que escribir una carta de invitación. Solo un verdadero mago podrá leerla. Sin embargo, parece que esta letra pertenece a un médico. Y no a Dumbledore. Pon la carta sobre un sobre y séllala con un sello. ¡Listo! Lechuzas, despierten. Ya es de noche. Hora de entregar las cartas. Una noche oscura, niebla, movimientos de alas y sonidos. La oficina de correos de lechuzas está abierta. Las lechuzas vienen por todo el vecindario para volver a sus nuevos dueños. Hagamos una lechuza suave. Necesitaremos una vieja banda de pelo. Cortemos dos pompones. Une los pompones con pegamento caliente y pega las patas de fieltro. Sujétalas con pegamento caliente. Fija los ojos. Luego corta un pequeño pico triangular de fieltro. Haz pestañas con plumas y ya está listo. Lección 1. Conjura algunos suministros. Necesitaremos un tazón vacío. Un vaso de agua tibia. Pegamento blanco. Y papel. Rasca papel en trozos pequeños. Agrega un poco de agua tibia y más pegamento para que la masa quede pegajosa y sujete bien las cosas. Revuelve y deja reposar durante unas horas para que se vuelva más suave. Necesitaremos dos hojas de cartón. Cortaremos siluetas de ventanas y puertas. Dibuja el cartón y recorta las ventanas con un cuchillo de moldear. Marca el arco de la pieza un poco alejado del centro. De esta manera las paredes se sostendrán. Toma la masa de papel y forma pequeños ladrillos. Comienza a construir el muro. Cuando hayas terminado con la mitad, pasa el arco con ladrillos más grandes. Usa tiras finas de chapa de madera para las puertas y las ventanas. Sigue colocando ladrillos de papel por toda la superficie del cartón. Construye una pared antigua con textura ladrillo tras ladrillo. Para hacerlo más rápido, toma una varita mágica y di el hechizo. ¡Geminio! Si no funciona, pide ayuda a tus amigos. ¿Qué pasa si alguien es un verdadero mago? Mientras tanto, nos ocuparemos de las cosas de la calle. Necesitamos crear el ambiente. Para hacer farolas, necesitaremos cartón y fósforos. En primer lugar, corta el cartón en cuadrados pequeños para que sean de diferentes tamaños. Grandes, medianos y pequeño. Luego, corta el fósforo con unas tijeras y sujeta los soportes en las esquinas de una pieza de cartón. Coloca el cartón en la parte superior y agrega más cuadrados a ambos lados de la lámpara. Conecta un alambre de cobre como un lazo. Cúbrelo con pintura acrílica negra. Agrega ligeros trazos de bronce en la parte superior. Pon una tira de luces en las lámparas. Hagamos barriles de madera. Coloca una tira de cartón en la tapa con pegamento caliente. Luego, sujeta las tiras estrechas de la madera alrededor de la tapa. Agrega una tira de cartón en la parte superior e inferior. Haz el fondo y la tapa con una pieza redonda de cartón. Decora los bordes de los barriles con un hilo. Vamos a hacer más cosas para jóvenes magos. Una escoba Nimbus 2000. Tomemos una escoba que preparemos de antemano y la texturizamos con pegamento caliente. Colorea con pintura acrílica marrón cuando el pegamento se endurezca. Escribe el nombre de la escoba Nimbus 2000. Y sombrea con bronce. Las escobas están listas. Ahora solo tenemos que decidir quién ganará la competencia de Quidditch. Hagamos letreros de tiendas. Para esto necesitaremos cartón, chapa de madera, corta una pieza de cartón y madera y únelas. Haz un agujero con un punzón y pasa un alambre de cobre. Puedes colgar el cartel con una brocheta. Queda muy poco por hacer. Escribe en los letreros. Hagamos un periódico en miniatura. Para esto necesitaremos una mini imagen impresa de un periódico. ¡Córdalo y doblelo! Espero que en este número haya algunos hechizos o al menos un crucigrama. ¡Es hora de ir a Hogwarts! Busquemos la plataforma 9 y 3 cuartos. Una vez que compraste los suministros mágicos y los pusiste en tu carrito, atraviesa la pared para llegar a la plataforma. Cada septiembre llega un expreso de Hogwarts. Ve a la estación Hotsmith. Descarga el carrito con los útiles escolares. Necesitaremos libros de pociones, tinta, plumas y lechuzas. El tren está andando a toda velocidad y está a punto de llegar a la plataforma. Pon los suministros en el carrito. Necesitas darte prisa. No puedes llegar tarde a la primera clase. ¡Vamos! 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 Toma una esponja de goma espuma, un recipiente de pintura y un pincel. Mezcla pintura acrílica a marrón y verde. Sumerge una esponja en pintura y ponte a pintar las paredes, las puertas y las ventanas. Coloca dos paredes juntas para que haya un callejón en el espacio. Pega palos de madera de 10 pulgadas dentro del edificio. Luego, fija las paredes a una lámina de tablero de fibra con pegamento caliente. Cubre los agujeros en las ventanas con hojas de papel amarillo. Haz un camino empedrado con las piedras decorativas y colórealo con pintura acrílica. Toma cartón y piel sintética. Pégalo a ambos lados. Decora con libros impresos. Pon las lámparas en los huecos. Y ahora ni siquiera los moguls tendrán miedo de caminar por nuestro callejón. Instala las luces adentro y enciende la luz del callejón. Haz un puente de cartón y chapa de madera. Lo cubriremos con pintura acrílica y lo instalaremos en el callejón. Cuelga los letreros de las tiendas. Pega los pequeños libros en los escaparates. Añade un barril de madera y decora con musgo falso. ¡Felicidades! ¡Has completado el curso de joven mago! Ahora definitivamente cautivarás a todos con tus habilidades e ingenio. Si no quieres perderte ninguna clase de magia nueva, suscríbete a LaliLoo y no olvides hacer clic en la campana. ¡Travesura realizada! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.